Bueno, llegaron los reyes de la salsicumbia, la supermaquina, música Desde la capital del taco Goza con la supermaquina, y el legrito de la salsa Goza con la supermaquina, el legrito de la salsa Que te pone calientico, con su sol y su guaracha Que te pone calientico, con su sol y su guaracha Ay, ay, apretadito, ay, ay, con el legrito de la salsa Ay, ay, que pegadito, ay, ay, yo soy el negro de la salsa Ay, ay, apretadito, ay, ay, con el legrito de la salsa Ay, ay, con el legrito de la salsa Ay, ay, con el legrito de la salsa Escucha a la supermaquina tocando salsa Te pone calientico con su sol y su huaracha Jai, jai Apretadito, jai, jai Con el negrito de la salsa Jai, jai Y pegadito, jai, jai Yo soy el negro de la salsa Jai, jai Apretadito, jai, jai Con el negrito de la salsa Jai, jai Y pegadito, jai, jai Yo soy el negro de la salsa Y esto va Para Nashlin, Isabel Sol y Sarseta Y para Paz y Yaren Allá para la familia En la Sarseta Zamora Mándanas Goza con la super maquina El negrito de la salsa Goza con la super maquina El negrito de la salsa Que te pone calientico Con su sol y su huaracha Que te pone calientico Con su sol y su huaracha Jai, jai Apretadito, jai, jai Con el negrito de la salsa Jai, jai Y pegadito, jai, jai Yo soy el negro de la salsa Jai, jai Abrazadito, jai, jai Con el negrito de la salsa Jai, jai Y pegadito, jai, jai Yo soy el negro de la salsa Báilalo negra linda, goza mi son caliente Ataca mi rubia hermosa, este bonito ambiente Báilalo negra linda, goza mi son caliente Ataca mi rubia hermosa, este bonito ambiente Ay, ay, apretadito, ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, despegadito, ay, ay, yo soy el negro de la salsa Ay, ay, abrazadito, ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, 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 con el negrito de la salsa Ay Dios, pero que cosa más grande caballero Con la catorce muchacha Y vaya que regresó el sabor Y que sabor Con la S.M.M., con la S.M.M. Mira nomás Para el puro Para mis amiguitas del Paco Ok, mi gente Ok, queremos que nos ayuden a marcar las palmas arriba Pero, pero, espérense tantito Como nosotros les vamos a enseñar Los que están aquí enfrente Nos van a ayudar a hacerlo más fuerte también Para completar esta precisión de aplausos Los que están sentados también nos ayudan Dale, Sammy Exactamente, igualito que nosotros Échale, 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 échale Lo hacemos una vez y ustedes una vez, ok Bajamos la música Ay Dios Pa, 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 pa A mí Pa, 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 pa Yeah Pla, 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 pla Pla, pla Fuerte, duro y macizo Pa, 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 pa Yo soy el negro Con el negrito de la salsa Yo soy el negro Ahí te voy Gracias, gracias a nuestro paisano